Así es, y ojalá que nunca más vuelva a escuchar yo esto de que mi hermano se roba o se gasta la pensión de mi mamá, porque verdaderamente es denigrante, es doloso, a mí me duele, ya acabo de conocer a tu mamá. Pero no le tomo nada, no le tomo nada, de verdad no le tomo nada, no le tomo nada, yo estoy bien seguro. Efraín, tú estás bien seguro, a ver Efraín, ¿quién te manda por la despensa? O sea, ¿tú, usted le ha pedido despensa? Yo llevo la despensa porque sé que mi mamá está cansada y a veces no puede, mi hermana pues llega de trabajar y nunca tiene tiempo. Pues es que tampoco me la pasa. Por eso andas de acomedido. Debo de serlo, es mi mamá. Pero tú le llegas, por ejemplo... Debo de estar acomedido porque es mi mamá. A ver, espérame, tú llegas con una nota y le dices, mamá, fue tanto de la despensa, te compré tal, 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 y de esto te pagaron tanto menos la despensa quedó tanto. O sea, cuentas claras amistades largas. No, no le hacen ni cuentas, no. Aquí donde compramos la despensa... Te hice una pregunta y necesito una respuesta a eso antes de que me digas, vea, ¿tú le haces cuentas a tu mamá? No, claro que no. ¿Por qué no? Porque donde voy no me dan tickets. En todos lados no dan tickets. Oye, hasta en el tianguis te dan tickets, también me dan tickets, ¿cómo? No en todo. ¿Qué? No en todo. Entonces, ¿quién sabe de dónde saca la despensa? Ahí, mire, hay tiendas que no te dan tickets, las tortillas, esto y lo otro. ¿Dónde te metes o qué? En la colonia donde viven ellas también. Vivo ahí. ¿En dónde viven, perdón? En la colonia Copalera. Ah, pues mira que me ando dando una vueltecita el fin de semana a ver si es cierto que no dan tickets. Vamos. Sin problema. Sin problema. Entonces, ¿tu pretexto es que no te dan tickets? No me dan tickets y yo no tengo la culpa que le llegue tan desniveladamente su... ¿Tan qué, perdón? Desniveladamente. ¿Desniveladamente? Perdón. Desniveladamente. Desniveladamente. Ahora sí que el dinero de apoyo que tiene mi mamá. ¿Qué querría decir, Mario? Lo que nos trató de decir es que cuando él va y saca la pensión es otra cantidad, situación que por lo que entiendo es tipo de pensión de apoyo a adultos mayores siempre ha sido la misma. Totalmente. Entonces, en el momento en el que yo aclaro que llega de otra forma, estoy aceptando que esta carrera criminal la estoy perfeccionando. La forma en cómo se comunica un criminal siempre es muy seguro hasta que caigo en la mentira. Y después yo no fui y fue un error del banco. Entonces, es muy natural este tipo de comportamientos donde retan a la persona que nos está enfrentando hasta que caigo, por supuesto, en la mentira. Es muy normal, lo entiendo, y claro que es una de las facciones del criminal que está haciendo su carrera para seguir robando. En ese caso me quieres retar a mí. No la estoy retando. Qué bueno, porque yo soy bien trabajada. No caigo. No caigo por otras cosas, imagínate, pues, menos. Oye, ya he encontrado la palabra, no es desniveladamente, es irregularmente. Irregularmente, exacto, me parece perfecto esa palabra. ¡Ay, Dios mío! Me parece perfecto esa palabra. Oye, pero tú además la deberías de usar como para tu trabajo. Ahorita no tengo, solamente el cosito que tiene mamá. ¿Y qué? Pero tomos un albañil, tiene que estar buscando el nivel, ¿no? Y la regularidad. No, no, si no se puede trabajar de construcción, hay muchos trabajos. Oye, Efraín, pero ¿y cómo le haces, caramba? O sea, yo de verdad, híjole, me voy a ser fan. No, 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 fan no, porque de no hacer nada no soy fan. Soy fan de las personas que trabajan, la verdad. Pero ¿cómo le haces? O sea, ¿tienes pareja? Claro. Te independizaste. Claro. Sí. Porque quiero salir adelante. Rentas. Sí, pues, sal adelante y atrás y a los lados si quieres, pero con tu lana. O sea, no tienes chamba. Es la mía. ¿Qué? Con mi dinero estoy saliendo adelante. Pero si no ha trabajado. Con mi dinero. Con mi dinero, tu mamá. Ella me paga. Por eso. Cien pesos no le acaso. Yo lo hago y me paga. Tiempo. Vamos a suponer que a partir de hoy yo convenzo a Susana de que se haga cargo del puesto. Ese dinero ya no te va a llegar a ti, le va a llegar a Susana. Cien pesos diarios. Claro. Le tienes que regresar la tarjetita a tu mamá enfrente de mis ojitos. ¿Sí? Claro. ¿Y ahí cómo le vamos a hacer? Yo busco otro lado. ¿Sí? Busco otro lado. Así de sencillo. Busco otro lado. ¿Y qué le vas a ir a tu pareja? Si tanto le molesta, por ejemplo, a usted, a Susana, a mi mamá, que yo atienda el puesto de botanas o dulces, pues no sé, lo hace parecer así. No, a mí lo que me molesta mucho es que abusen de las personas mayores. No estoy abusando de ella. No robos. No estoy abusando de ella. Es que por qué le tiene que pagar, no le tiene por qué pagar, al contrario, tiene que ayudarla. Que se haga mi hermana cargo de ello, que ella vaya por despensa, que ella vaya y cobre, que ella vaya por sacar el puesto de dulces, de botanas, porque no lo hace. Si pudiera hacerlo, yo lo hubiera hecho desde hace ocho meses. No. Desde hace ocho meses y no lo hace. No, no, si no lo hago es porque mi mamá no se atreve a pedirle la tarjeta, ni decirle. No sé, pero ahorita le pregunto algo. ¿Te late? Sí. Pregúntale. Yo de todos modos tengo la curiosidad de cómo le haces con los gastos y todo. Pues pagamos... Está bien caro todo. Sí, está muy caro todo. Todo. Una bolsa de arroz, una bolsa de frijol, hasta unas galletas, un jugo, una botella de agua. Ajá. Está carísimo todo. ¿Pero y cómo le haces a tu pareja para no trabajar? Pues para eso estoy yo. Pero si no trabaja, ¿de qué va a vivir la mujer? A ver. A ver, si me permites, gracias. A ver. Mi mamá me paga 100 pesos diarios. ¿Con eso no se come? Son 3 mil pesos al mes. Ya te hice la cuenta. Claro. Y cuando trae 31, 3 mil, 100. Son 1,500. Ajá. De que pago de renta, me sobran 1,500. Entonces, poco, mucho, humilde, ¿o no? Tratamos de comer. Claro. ¿Y con 1,500 comes diario un mes? ¿Dos personas? O sea, tu mujer y tú. Estamos hablando desayuno, comida y cena. Yo necesito esa dieta. ¿Por qué? Porque digo, hay que dar pinche a esos que benefician a las familias. Hay gastos. Con 1,500 pesos comen dos personas, desayunan, comen y cenan al mes. Pues yo creo, a medias sí, comemos a medias. ¿Al menos que den una comida diaria? Yo no te veo mal vestido, ¿eh? Es por mi trabajo. O sea, media torta cada dos días para cada quien. Pues si se puede, sí. Hay que ahorrar dinero porque la vida no está fácil. ¿Es en serio? La vida no está nada fácil. Entonces, es obvio que si él se viste, si su esposa anda bien vestida, es por su pensión de mi mamá. Sí, de hecho, él ha cambiado desde que anda con los abuelos. Es porque trato de ahorrar lo poco que tengo. Pero si no trabajan. Trato de ahorrar. Miren, así, con dorito. Encima le alcanza para ahorrar. ¿Usted no ahorra? ¿Eh? No ahorra usted. Sí, pero yo no gasto lo que tú. Yo tampoco gasto lo que no tengo. Fíjate nada más, ¿cómo funciona lo del dinero? A ver. El dinero tiene que venir de algo que nosotros creamos. O sea, nosotros tenemos que generar ese ingreso. Y lo genera. Si nosotros tomamos algo que no nos corresponde, lo que queda y lo que viene es bien feo, bien malo. Pero yo sé que no tomo nada. ¿Tú crees en el karma? Claro. Sí. Mucho. ¿Y tú crees que te llegue algún día? No, porque no hago nada mal. ¿No? No. No hago nada mal. O sea, ¿le parece bien tomarlo? Aquí está ella. Ella está molesta porque, pues, aparte, igual no sale. Porque está amargada porque le dejó a su marido. Por eso. No estoy amargada. Claro que sí. Pero yo sé que tengo que trabajar porque tengo un bebé en camino. Le molesta que yo sí pueda salir. Le molesta. No, no me molesta. Le molesta hasta que atiende el puesto de mi mamá cuando ella no puede hacerlo. No, a mí no me molesta. Vamos a ver qué tanto te molestan las cosas a ti una vez que vaya avanzando el programa. Porque vamos a conocer primero a Teresa Público. Teresa es la pareja de Efraín. Pues, este, 23 años y no hace nada. A ver, adelante. Estoy demasiado molesta porque mi cuñada no hace más que meter cizaña. Mi suegra es una malagradecida por no valorar el apoyo que le da Efraín. No me importa lo que tenga que hacer Efraín para darme la vida que yo merezco. A ver, Tere, ¿cómo estás? Bien. Bueno. Estoy bien intrigada. ¿Por qué? Pues, por todo lo que está sucediendo. Todo lo que se está diciendo. ¿Qué de todo lo que hemos dicho? Pues, que mi esposo es... Bueno, mi pareja. Pareja. Ah. Por nada, nada más nos vivimos juntos. ¿Desde hace cuánto tiempo? Ocho meses. Ocho meses. Y antes de esos ocho meses, ¿tú veías a Efraín como poca cosa? No, de hecho lo conocí hace nueve. ¿Sí? Y ocho. Sí. Y nos contamos. ¿Y no lo volteabas a ver mucho porque decías que no querías andar con un albañil, porque era poca cosa? No, de hecho no. ¿No? No. Yo, de hecho, lo conocí en uno de los bailes donde conocí... Bueno, yo iba a esos bailes porque una de mis amigas me invitó, entonces yo... ¿Y te enamoraste a primera vista? Pues, sí. Y estás a gusto. Pues, no tenemos una vida tan lujosa, pero poquito que tenemos... No, pues nada más faltaba. O sea, digo, si con 3,100 pagan 1,500 de renta y con los otros 1,500 comen, o sea, yo supongo que no saldrán a ningún lado. A mí no me salen las cuentas porque dice todavía que ahorra y que tú... Y que comparten una torta cada dos días. Pues, no tenemos los lujos, Rocío, porque yo creo que una pareja no empieza con lujos, empiezamos desde abajo. Claro, empezamos desde abajo. Totalmente de acuerdo. Desde abajo. Oye, pero entonces, si tú... Exactamente, Susana, gracias. Si una pareja comienza desde abajo, de cero, juntos, mano a mano, con la cola, con la cola, yo te hago para ellos. Susana, ¿tú me vas a ayudar o no me vas a ayudar? Sí. ¿Te vas a hacer cargo del puesto o no? Sí.